Os he traído aquí para que os enfrentéis a un gran reto. Tengo nervios de acero y músculos de arena. Y hojas altores. Una terrible amenaza ha saltado al Poseidomo. Y vosotros tenéis que derrotarla. ¡Déjemelo a mí, Alteza! ¡Déjemelo a mí! En esta esquina, defendiendo el Poseidomo, una esponja cuadrada. ¡Y su contrincante! Un enorme y sanguinario robot ardilla. ¡Anda! ¡Es una jirafa! Esto... Tengo que irme. Gary tiene hambre. ¡Por la gran barrera de coral! ¡El robot está recibiendo una paliza! ¡El lado izquierdo del robot parece vulnerable! ¡Será mejor que cambie de táctica y rápido! ¡Quiero jugar, quiero jugar! ¡Esto no es un juego! ¡Aunque nos jugamos la vida! ¡Quiero jugar, que quiero jugar, hombre! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡El clásico salto desde las cuerdas! ¡Esta parece una buena oportunidad para Patricio! ¡Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro! ¡Menuda descarga de Patricio! ¡Esta parece una buena oportunidad para Patricio! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ehm! ¡Lanzamiento de cabeza de Patricio! ¡Uh! ¡Ya estoy mejor de la espalda! ¡El robot pierde la cabeza! ¡Guau! ¡Nunca había visto un combate tan electrizante! ¡Todo no va a ver esponja! ¡Ahí va! ¡El clásico salto desde las cuerdas! ¡Guau! ¡Menudo gancho! ¡Una oportunidad perfecta para dar un cabezazo burbuja! ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El combate ya casi es tuyo! ¡El robot ha caído y no se levanta! ¡Menuda sorpresa aquí en el Poseidomo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Qué gran combate! ¡Dile lo que ha ganado, Johnny! ¡Un nuevo poder! ¡La bola burbuja! ¡Pero espera! ¡Que hay más! ¡Una espátula de oro! ¡Y un cheque de 5 dólares y 32 céntimos para gastar en la tienda de flores y cereales de pescado seco de Dean! Vaya, gracias. Significa tanto para mí. Me... me prometí que no iba a llorar. Llora cuanto quieras, pero no aquí. He encerado el suelo. Vaya, ese robot se parece a Patricio y su aliento es igual de fétido. El día no puede empeorar más. ¡Rápido, Bob Esponja! Calamardo tiene más problemas que un libro de matemáticas. Tenemos que echarle una mano. Tienes razón, Arenita, pero si ese robot es realmente como Patricio, nos comerá de postre. ¿Qué hacemos? Será mejor que pensemos en algo y pronto. Quizá eso que tiene en la cabeza sea un botón de autodestrucción. Voy a probar. Buena idea, Bob Esponja. Basta de cháchara y manos a la obra. ¡Bah! ¡Parece que Bob Esponja va a tener que pringarse! ¡Madre mía, qué mareo! ¡Vaya, vaya! ¡El robot se ha mareado solo! ¡Será mejor que cambie de táctica y rápido! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡El robot está recibiendo una paliza! ¡Madre mía, qué mareo! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Se acabó! ¡Has llevado a esta ardilla al límite! ¡Prepárate para un torbellino de ira! ¡Al estilo tejano! ¿Qué va a hacer, Arenita, para descongelar a Bob Esponja? ¡Por la gran barrera de coral! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡El robot está recibiendo una paliza! ¡Esa pringue caliente puede derretir lo que sea! ¡Madre mía, qué mareo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Y el robot cae! ¡Sigue así! ¡Y Bob Esponja podrá regresar al cuadrilátero! ¡Madre mía, qué mareo! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Toma ya! ¡Más caliente que un pelotazo en la oreja! ¡Es hora de darle una lección a este robot! ¡Ahí está! ¡Bob Esponja vuelve al combate! ¡Bob Esponja no debe de dejarse atrapar por las frías garras del robot! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Es el momento perfecto para lanzar una burbuja bola! ¡Cuidado que viene calentito! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Es el momento perfecto para lanzar una burbuja bola! ¡Menudo golpe! ¡Bob Esponja no debe de dejarse atrapar por las frías garras del robot! ¡Madre mía! ¡Qué mareo! ¡Es el momento perfecto para lanzar una burbuja bola! ¡Gracias por salvarme, chicos! ¡Jamás pensé que diría esto, Bob Esponja, pero te debo una! ¡Gracias, Arenita! ¡Ahora seríamos polos de no ser por ella! ¡Ah, jolines! ¡Vais a hacer que me sonroje! Creo que tengo Pring en los pantalones ¡Mira a ese tío! Con ese cabezón tan cuadrado y esos pantalones cortos ¡Es lo más hortera que he visto nunca! ¡Oye! ¡Esa esponja hortera se parece a mí! Sabía que Bob Esponja me mataría de un disgusto ¡Gominó las saltadinas! ¡Un Bob Esponja robot! Está claro que aquí pasa algo raro Y no me refiero a ti Algo aún más raro ¡Placton! Estás detrás de esto, ¿verdad? Sí, sí Era yo todo el tiempo ¡Admirad el Duplicatron! He registrado el nombre, así que ni se os ocurra robármelo Con esto puedo hacer un robot de cualquiera Estuve a punto de crear un ejército de robots leales a mis órdenes ¡Pero se volvieron locos! Sí Se me olvidó pulsar el botón de obedecer a Placton Pero ahora que estoy en casa pienso arreglarlo ¿Qué pasa ahora? ¿Tendría que funcionar? ¡Funciona! ¡Me obedecen! No debería haber hecho una copia de mí mismo Pero es que soy tan mono Es la última vez que interfieres en mis planes Bob Esponja, te presento a Bob Esponja ¡Hola! ¿Qué tal? Estos son mis amigos ¿Patricio Arenita? ¡Basta! ¡Preparaos para sufrir! ¡Oh! ¡Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Ahí está! ¡Bob Esponja vuelve al combate! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Y el robot cae! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así! ¡Ahí está! ¡Bob Esponja vuelve al combate! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Esa es la entrada! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Y el robot cae! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Esa es la entrada! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El combate ya casi es tuyo! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Déjalo a cuadros, Bob Esponja! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡Esa es la entrada! ¡Es el momento de Bob Esponja! ¡No! ¡Memos, habéis destruido a mi bella esposa! ¡Nos íbamos a casar la semana que viene! ¿Ha dicho casarse? ¡Te repararé, querida! ¡Ah! ¡Estoy engogiendo! ¡No, Patricio! ¡Es que el robot se está haciendo más grande! ¡Bob Esponja se ha posado en tu cabeza! ¡Entonces yo también iré a mi cabeza! ¡Quiero decir a la versión robótica, que es como mi cabeza, pero más grande y metálica! ¡Vas a venir ya! ¡Allá voy, Plactón Robot! ¡Esto es demasiado absurdo para mí! ¡Esto es demasiado absurdo para mí! ¡Bob Esponja lo conseguiste! ¿El quién? ¿Qué? Oh, ah... Sí. ¡Todos mis planes! ¡Arruinados! ¡Se acabó! ¡Me haré abogado! ¡Todavía no me habéis derrotado! ¡Tengo un montón de robots en fondo de bikini! ¡Los llamaré a todos y veréis lo que es bueno! ¡Oh, oh! ¡Te destruiré! ¡Que tú me destruirás! ¡Yo te destruiré a ti! ¡Te destruiré el doble! ¡Ah, sí! ¡Pues yo el doble más uno! ¡Y yo el doble más infinito! ¡Cállate, estúpido robot! ¿A quién llamas estúpido? ¡Fui a la universidad de robots! ¡Cafetera sobredimensionada! ¡Ah, sí! ¡Ahora verás! ¡Eh, Plakton! ¿Has aprendido la lección? ¡Oh, sin duda! ¡La próxima vez lo haré mejor! ¡Ganamos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo! ¡Yo quiero! Necesito recordarte que todavía hay robots sembrando el caos en fondo de bikini Es una pesadilla Vaya, creía que era una ardilla Esto es un castigo No sé por qué, pero me están castigando Todavía hay trabajo que hacer ahí fuera Triton Man y Chico Percibe no se detendrán y yo tampoco No hasta que fondo de bikini Steve es salvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!